¡Buenos días chicas! Bueno, aquí ando desayunando mi colacao con tortitas que me he hecho hoy. Han sobrado otras poquitas para Inara, para mañana el desayuno. Y me las he hecho con un poquito de sirope de ágave. El gordi está por aquí comiendo su teti, que ya le he dado su leche con galletas. Así que nada, vamos a desayunar y a comenzar el día. ¡Buenos días chicas! Bueno, no he grabado nada porque me he liado a limpiar. He tendido fuera que va a llover. Por aquí tengo al gordo, mirad. Poniéndome los cristales llenos de mierda, mirad. ¡Gordi! Mirad. Y bueno, hoy la comida me la ha hecho mi madre, así que súper bien. Mirad. Ahora os voy a enseñar. Me ha dado lentejas para Inara, que le encantan. Y mirad qué rico lo que vamos a comer. Abraham y yo, migas de mi madre, que están buenísimas. Voy a freír un huevito. Voy a sacarle la fruta a Marti, para que no esté muy fría. Hoy le voy a dar frutita varía porque le toca de marendar. ¿Cómo se llama? Petit y yogur, así que, pues fruta. Y... Porque ayer le hice fruta, así que lo voy variando, ¿sabéis? Y nada. He bajado a comprar papel albal, que me hacía falta. Bueno, y avena, pero no había. Aquí al súper de aquí, a la unidad de aquí. Y he cogido cuatro cosas, la verdad. Tomates, como no hubo mercado este sábado, que era el día del Pilar, pues claro, no tenía ya nada más que dos. Y os voy a enseñar lo poquito que he cogido, que me ha gastado 10 euros y algo. Nada más. Mirad, he cogido carne para hacer guisado. Ragut de añojo. Esta de aquí. Para hacer guisadito. Mirad, me ha costado a 5,97. Medio kilo. Luego he cogido los San Jacobos. Estos que valen 89,02. El Sanitol, que hoy estaba... Suele valer 3 euros, pero hoy estaba a 2 con algo. A un euro y algo. El papel aluminio. Las sopitas a 75 céntimos cada una. Y mirad, a 76 céntimos, 4 tomates. Me he traído. Bueno, chicas, pues aquí ando. Calentando aceite que acabo de dar de cenar a Martín. Y voy a hacer la cena para Inar y para mí. Martín está ahí con abranco y no ha ido al gimnasio. Pero él cena más tarde. Así que nosotros cenamos antes porque yo me subo a darle el pecho y ya. Se acabó. Y Inar está estudiando. Que tiene esa mañana, vamos, dándose un repasito ya. Porque la verdad que la pobreza está estudiando por la tarde y el fin de semana y se lo sabe bien. Y mañana es de cono y el miércoles creo que es de lengua. Así que nada, os voy a freír unas patatitas fritas. A Inar con salchichas. Y yo un variadito de fritanga, como yo digo. Por aquí tengo leche, que ya se me ha gastado la otra, así que para renovar. Y nada, mañana no tengo que sacar nada. Nada más que he sacado un tupper que tenía congelado. Que este es... Si no recuerdo, hoy le he dado un hígado. Este es pollo. Y tengo otro de pescado congelado. Así que ya lo voy a gastar y voy a empezar a hacer nuevos. Porque los potitos, pues, parece ser que lo está tolerando bien mi comida de nuevo. Así que bueno, a ver, al principio hace gesto y eso y no se lo come. Pero luego termina comiéndoselo con mucha paciencia y todo eso. Pero bueno, pues, prefiero que se lo coma. Lo mío, obviamente, que lleva... Que es más natural y tiene verduritas y de toque. No digo que el otro no, pero ya me entendéis. Así que nada, voy a hacer la cena. Ya os enseño. Bueno, mira, me estoy haciendo ya lo mío porque Ainara ya está cenando. Mira, me queda eso de por ahí. Mira, Ainara ya está cenando por aquí, que están recién bañados. Mirad, por aquí está con Abraham y Laini que está igual, recién bañadita, viendo su programa este que le gusta mucho y acaba de empezar, ¿a que sí? Así que nada, a comer. Bueno, a cenar. Espero que no me... ¿Eh? Sí, voy a rellenar el agua, hija. Que me he traído la esta para rellenarla. Y nada, pues eso. Vamos a cenar, que mañana llega pronto la hora. ¡Mmm! 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 Comida, comida, pero con calma. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!